De acuerdo al periódico El Caribe, hasta anoche lo que aconteció en la República Dominicana es que la Junta Central Electoral y Participación Ciudadana se fumaron la pipa de la paz. Ya no hay divergencia. El juez presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, y el vocero, el encargado de Participación Ciudadana, Pepe Álvarez, Francisco Álvarez, se reunieron y recogieron las acreditaciones, hablaron de los problemas y de los casos, objetaron y ya, a mirar y a ver qué pasó y punto. Y se acabó la historia, colorín colorado, dejen a la Junta tranquila. Esa es la idea. Ahí está una fotografía del periódico El Caribe de hoy, hablando de que 385 viviendas han sido afectadas por las lluvias. Esto es en grandes lugares de concentración, pero sobre todo aquí en el municipio de Tamoril, donde las riadas del río Licei, en el día de ayer, se encargaron de anegar a muchísima gente. Temas importantes son postergados por la campaña electoral. Solo los temas, hasta actividades importantes. Cuando uno está planificando algo ahora, uno dice, no, que sea después de las elecciones, o está muy cerca de las elecciones. O sea, todo se posterga aquí, se deja. Pero el tema, los temas importantísimos de desarrollo nacional han afectado ciertamente muchas actividades. China y Estados Unidos están, pues, mirándose de manera conjunta para solucionar algunos conflictos que han comercialmente afectado a Estados Unidos y a China. Y Polito B. Amenaza a la democracia. También es una nota que tiene en portada el periódico El Caribe este viernes. Nosotros lo tenemos físicamente, por eso podemos hablar con propiedad de la portada del diario Libre, que señala que expertos dicen que el cólera en Haití se complica. Ciertamente hay graves problemas en ese sentido. Detienen cuatro por muerte de miembro del Partido Reformista Social Cristiano asesinado en Gaspar Hernández. Hay cuatro personas detenidas en torno a este hecho. Dice el diario Libre también que sepultan los restos de niño Rafael Jordain. Entre lágrimas, primera vez que vimos a la madre realmente confundida en ese sentido. La República Dominicana lidera la inversión directa en el Caribe. Cientos de miles se han invertido en la República Dominicana por parte de corporaciones extranjeras. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos aporta para obras sociales 35 millones de pesos. Dice el diario Libre, entre otras, que pronostican más lluvias. El Centro de Operación de Emergencia alerta 17 provincias en el país. La UNAMED dice que aguaceros continuarán el fin de semana. 17 provincias fueron declaradas ayer en alerta verde debido a las lluvias generadas por una vaguada que seguirá provocando precipitaciones este fin de semana sobre el territorio de la República Dominicana. Así es que a cuidarse todo el que vive cerca de ríos, aguadas, cañadas y que tenga problemas de deslizamientos de tierra. También en pendientes muy pronunciadas en los distintos campos, en las lomas del país. Gente que tiene viviendas hechas pendientes demasiado pronunciadas debe cuidarse y no tienen una cobertura boscosa o vegetal que proteja esa pendiente. El partido de la Liberación Dominicana denuncia un plan en la Junta Central Electoral y el PRD objeta la prueba de cómputos. El partido de la Liberación Dominicana denunció ayer en la sede de la Junta Central Electoral que el PRD, PPH así dicen ellos, organiza una trama para hacer bellaquerías y obstaculizar la transmisión de datos. En tanto, el PRD solicitó a la Junta Central Electoral eliminar lo que llamó manipulación electrónica porque provocó que recibiera tarde las actas en la última prueba del cómputo electoral. Eduardo Estrella, político sin lujos que proclama fe y moralidad. Una interesante entrevista con Eduardo Estrella, desnudando prácticamente la vida del político dominicano, el técnico dominicano que está lanzado directamente a la consecución de sus objetivos. Hipólito Mejía promete mantener y ampliar la tarjeta solidaridad. CNN lamenta se frustrará el debate de Mejía y Danilo. CNN en español anunció que la declinatoria de Hipólito Mejía anulaba la posibilidad de hacer un foro pues se requiere la participación de ambos candidatos. Un comunicado de la cadena narra las gestiones que hizo con los candidatos del PRD y del PLD. Foto de portada del Diario Libre muestra a Pujols. Alberto Pujols dice que continúa la sequía de Pujols. Luego de agotar sus primeros tres turnos en el partido de anoche ante los azulejos de Toronto, Alberto Pujols seguía en la búsqueda de su primer cuadrangular de la temporada con Los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim, equipo que lo fichó por 240 millones y 10 años. Es parte de lo que trae hoy en portada el Diario Libre. El listín diario tiene en su portada la siguiente historia. De acuerdo al listín diario, Hipólito ampliará la tarjeta solidaridad. Solidaridad dice que se juega la democracia en las próximas elecciones. República Dominicana captó 53,3% de inversión extranjera en la región del Caribe. O sea que nosotros hemos sido una fuente importante de la participación de otros países invirtiendo aquí. Que bueno, participación ciudadana, secta, depuración de observadores por la Junta Central Electoral. Ya se depuran y punto. Y se acabó el cuento. Como en Colorado, deja a la Junta tranquila. ¿Cómo que acepta? Porque eso es un derecho de la Junta, depurar. Debieron haberlo hecho ellos. Pero bueno. Otra encuesta. Asisa da ventaja a Danilo Medina. Diablo, la Asisa nunca vio a Hipólito arriba en el proceso. Tan igual que a lo de Aguilera. Que venga Hipólito todo el tiempo arriba. Sí, pero ese es como... El centro económico del ciudadano. La diferencia como de 10 puntos ahí. No. Tense tranquilos, señores. Seruye estatizaría la energía eléctrica. O sea, ¿y ahora, Julián? ¿Son del Estado esas empresas? Son muy buenas fotos esas de Julián. Sí, excelente. La fotografía que le hizo el fotógrafo del periódico Listín Diario. Tiene perfil de presidente ahí, Julián. Ajá. En esa foto. ¿En la foto? En la foto. Que amiguitos se ha ganado. No, no, no. Digo yo que la foto es buena. Vamos a ver lo que tiene el nuevo diario en su edición digital. El matutino tabloide de la Avenida Francia en el sector Don Bosco de la capital vio como importante las siguientes notas en su edición digital. Justicia de la República Dominicana estudia 20 solicitudes de extradición hacia Estados Unidos. Monseñor Agrippino Núñez Collado da voto de confianza al Tribunal Superior Electoral. Mueren hermanos en accidente. Da cuenta el nuevo diario que señala que Estados Unidos repatría a otros 73 criollos por cometer varios delitos. El Ministerio de Medio Ambiente presenta Memoria 2004-2012. La mayor parte de esas cosas son hechas por Jaime David porque el Ministerio de Medio Ambiente ha retrocedido con la gestión de Ernesto Reina. Es patraca que va. Asisa coloca a Danilo con 53.2%. A Hipólito con 44.8%. 17 provincias en alerta, cientos de desplazados por casas inundadas. Aquí en el Cibau hay bastante de eso. El Senado aprueba el presupuesto nacional de Haití. Piden adoptar medidas por enfermedad de la vaca loca en Estados Unidos. Y desplazan familias por río desbordado en Bonao. Es parte de las informaciones que trae en portada el nuevo diario. El periódico Gratuito del Día vio importante aquí que la Junta Central Electoral y Participación Ciudadana superan trabas en torno a las elecciones. Es una nota en la que da cuenta de la reunión de Robertico Rosario y Pancho, quienes se reunieron en la sede de la Junta Central Electoral. ¿Tranquilo? ¿Todo el mundo? ¿Bien? ¿Chévere? Y ya. A ver qué pasó en las elecciones el día 20 de mayo. Estados Unidos pide extraditar a 20. ¡Wow! Demasiado gente. Por droga y otros delitos. ¿Y nosotros? ¿Cuánto vamos a pedir de allá para acá? No, no, que se queden para allá. ¿Eh? Se queden para allá. Ajá. Sí, demasiado bandido. Ya aquí tenemos demasiado bandido para recibir más. ¿Y lo que compran la droga allá? ¿Quién lo va a traer aquí? No, no. Está loco. Protegidos. Hipólito ampliará la cobertura de la tarjeta Solidaridad. Creo que le cogió la hora a Mejía para hablar del tema de solidaridad. Lo que pasó fue que durante mucho tiempo le echaron a él encima una contracampaña que dice que él quería quitar la tarjeta Solidaridad y él no se dio cuenta. Pero fue que él lo dijo. Y le cogió la hora. Él lo dijo en su momento. ¿Lo dijo? Él lo dijo. Después inventó. Dice que iba a emitir la morenita, la negrita, la tarjeta que se yo qué. ¿Y tú estás seguro que él lo dijo? Absolutamente seguro. ¡Andiache! Pero tienen ocho años, tienen, comiendo con su dama los peledeístas. Doña Rosa, en Gurabo le enseñaron a usted, parece que a usted se le olvidó cuando cogió para allá a pasar Cristóbal, que una buena sopa de nervio o de cabeza de pescado era buena. Lo que pasa es que la sopa de nervio llega un momento en que... Vamos a ver qué trae en portada el diario La Información. El matutiro de Santiago dice que el PLD no objeta a participación ciudadana. El presidente Fernández es satisfecho con inversión en Santiago. El mandatario inaugura y supervisa obras por 2.562 millones de pesos, entre ellos dos calles como de 30 metros cada una. El presidente, tengo entendido que amaneció en Santiago y va hoy para Montecristi. Va a lo mismo. Háblame de la inaugurada Cañada de Bellavista. Dos etapas de la Cañada de Bellavista y... ¡Qué barbaridad, caral! ¿Cuánto fue que se invirtió en la Cañada de Bellavista? De... digo, no de Bellavista, del reparto Peralta propiamente, que era una de las obras que el senador de Santiago, Julio César Valentín, estaba buscando afanosamente que se desarrollara. Bueno, Bahía está precisamente a Valentín al lado del presidente de la República. El Centro Económico del Cibao da ganador a Hipólito sobre Danilo. El Centro Económico otorga a Mejía 51.3%. O sea, no fueron los datos que vimos dar ahorita a la dirigente del PRD. Pero dice la información, que tiene muy buena fuente, que otorga a Mejía 51.3% y a Medina el 38.3%. Aunque se limitaron a hablar de la provincia y el municipio de Santiago. Industriales alarmados por la actuación de ayuntamientos. ¡Ah, pero actúan! El Cardenal llama a partidos a fomentar un clima de paz. Y el Consejo Nacional de los Hombres de Empresa valora la entrada de la atención primaria. Es parte de lo que trae la información en su portada. ¡Suscríbete al canal! Gracias.